La parte que en lo que he tanteado estamos todas de acuerdo, que es que hay una situación, un problema en nuestro punto de vista, en Victoria Stage, uno de los problemas, que es que hay 450 bicicletas en el depósito municipal y muchas de ellas, al pasar un año, pasarán a ser un residuo sólido urbano, es decir, acabarán, como vulgarmente se dice, en la chatarrería. Ahora, vale, sé que ha habido muchas ocasiones para debatir, muchos grupos han propuesto posibles alternativas para que no acabaran aquí. Nosotros, es cierto que, si no me equivoco, es la primera vez en esta legislatura que se trata, sí que a raíz de esta situación queríamos comprobar lo que se hace en otras ciudades y para tener una percepción de lo que se puede hacer. Y, bueno, pues, estuvimos hablando con gente de Zaragoza, de Barcelona, y en Barcelona hay un proyecto, por ejemplo, de, aunque aquí ponga formación profesional, que ha habido alguna duda que se me ha transmitido, quiero decir que no es una FP. Vamos, cuando yo hablo de, o cuando se aparece aquí en este proyecto de una formación profesional, igual la palabra más técnica sería convocación profesional. Más allá de lo que ahora mismo, por ejemplo, Bike Station, que es un programa que está dentro del ayuntamiento, hace que es más, vamos a decir, una mecánica de mantenimiento, vamos a decirlo así, o sea, el desarrollar. También porque entra dentro del empleo verde y también porque hay una demanda en tiendas de bicicletas que ahora mismo necesitan gente formada, ¿no? Y creo que estamos orgullosos porque aquí se utiliza mucho la bicicleta. Bien. Pues, pues, es una opción de formar a jóvenes o personas con dificultades en inserción laboral y, pues, rehabilitar o reformar estas, adecuar de manera positiva estas bicicletas, darle una nueva vida. Y luego está en la situación de qué hacer con estas bicicletas. Lógicamente es una situación que se tiene que valorar mucho. Aquí hemos recogido una situación que nos han trasladado desde Bicicleta Roac, que es ese estudio de un parque municipal de bicicletas para la visita, los cursos y actividades que realiza el ayuntamiento y que las bicicletas sobrantes podrían ser donadas a ONGs o empresas de inserción, etcétera. Pero, bueno, no nos queríamos centrar tanto en el último parte porque entiendo que puede haber también disquisiciones o aportaciones de otros grupos y lo que hemos venido a traer, a pesar de que lo hemos puesto un nombre que para mí es muy chulo, que es Biciclatú, para darle esa mayor vida a la bicicleta, lo que traemos aquí es que el Gobierno Municipal estudie la implementación de un proyecto de reciclaje de bicicletas a través de un programa de formación profesional para jóvenes y o personas con dificultades de inserción laboral. Y, bueno, espero, si hay alguna duda, se va a poder resolverla en el segundo turno.